Mi música, eres tú, mi moza, mi música, eres tú, mi moza Mi cojón, clínico, yeah Eres tú, eres tú, la que me dice que siga Mi música, eres tú, eres tú Mi música, eres tú, mi moza, mi moza, mi moza, mi moza, mi moza Oh baby, para ti escribí esta canción y me salió del corazón De mis filas, baby, dime baby Hay veces que por ti no fumo, por ti no bebo, por ti no salgo Bacana, tú eres que ni nada me dice, me pone alanto, mejor me callo Hey, has cambiado mi mundo, tú solo esperabas el momento justo Me das besos y abrazos en partituras, envuelto en melodía Hey, no se llenan tus ojos, sé que te importa más lo que siento por dentro Yo recuerdo todo hasta el primer momento cuando nos complementando Oh baby, para ti escribí esta canción y me salió del corazón Musa de mi inspiración Y para demostrar mi amor Musa de mi inspiración Oh baby, oh baby No sé qué haría sin ti Me alimenta siempre dispuesta Me completaste amor Oh baby, oh baby Esto no tiene fin Una mirada suele atrapar al universo entero Musa de mi inspiración Para ti escribí esta canción Fue que me salió del corazón Musa de mi inspiración ¿Quién es él? Parte de combinar Los sonidos con el tiempo ¿Quién es él? ¿Quién es él? Oh yeah, mi música eres tú Oh yeah, mi música eres tú Mi música eres tú Que solo pienso en ti Oh yeah, mi música eres tú Mi música eres tú, mi amor Oh yeah, mi música eres tú Musa de mi inspiración 1, 2, 3, 4 Mi música eres tú Ah yeah, mi música eres tú Ah yeah, mi música eres tú Ah yeah, mi música eres tú Gracias por ver el video.